calma tipo diles calma cálmate o que el papi diles calma tipo cálmate hola diles hola aquí estoy yo diles estoy yo con mi tata diles entonces le van a dar like a mis vídeos y se van a suscribir al canal de la familia aventureros del noroeste zambar 64 diles porque quiero ser el niño auto sustentable con mis canales de youtube que no tenemos es el primer niño auto sustentable del milenio este es el niño auto sustentable un gran hijo tú vas el primer bebé que vas a hacer auto sustentable el romper redes sociales ahí está así que denle like y síganos en nuestro canal zambar 64 diles dijo y asusten mí para que se me quite el hipo dile fuera fuera y va